Música Saludos a todos los seguidores de Tomondo Aquí estamos nuevamente en las cápsulas de sexo expresión Les saluda el psicólogo y sexólogo Raúl Rodríguez Ahora vamos a empezar una nueva temporada Donde estaremos respondiendo y atendiendo temáticas Que nos han estado sugiriendo y solicitando Tanto a través de inbox como por mensajes personales Así que prepárense porque tendremos muchas cápsulas muy interesantes Y pues antes de comenzar Me gustaría poder aclarar y explicar ¿Qué es esto de la sexología? Porque algo que han estado preguntando constantemente a través de las redes Es de, bueno, y exactamente ¿Qué es un sexólogo? ¿Qué hace un sexólogo? ¿Para qué sirve un sexólogo? Y pues bueno, la sexología como tal Es una disciplina, es una profesión Que, bueno, en estos momentos en México No hay la licenciatura en sexología Más bien son posgrados en sexología Donde a través de una especialidad Una maestría o un doctorado Podemos acceder a este tipo de capacitación Entrenamiento, formación profesional Los sexólogos somos profesionistas Que hemos estudiado En materia de sexología Para poder brindar orientación Asesoría Apoyo Tanto en el ámbito educativo Como en el ámbito clínico Terapéutico Como también en un ámbito A nivel comunitario O incluso a nivel de investigación Y cualquier tema que esté vinculado Con la sexualidad Entonces un sexólogo Es un profesionista Que ha estudiado sexología Para poder brindar apoyo A niños, niñas, adolescentes Jóvenes, adultos Padres y madres de familia Docentes O incluso otros profesionistas Como pueden ser Enfermeras, enfermeros Médicos Trabajo social Psicología Educación Etcétera Y brindar herramientas Información Metodologías Conceptos Que permitan Ayudar a las personas En temas específicos De la sexualidad Desde Cómo educar a los hijos Cómo educar a los alumnos Cómo manejar algunas Las pautas conductuales De los niños Niñas, adolescentes Cómo brindar Asesoría y orientación Ante dudas Que pueden tener los niños Y las niñas, adolescentes Esa es un área De la sexología Otra área Tiene que ver con La diversidad sexual Todo lo que tiene que ver Con la diversidad De parejas Con la comunidad O población LGBTQ Es decir Todo lo que tiene que ver Con diversidad sexual La aceptación La asimilación O el cómo manejar La diversidad Desde la identidad Las expresiones Las preferencias sexuales Otra área importante Que manejamos los sexólogos Tiene que ver Con las disfunciones sexuales La anorgasmia La disfunción eréctil La apatía sexual Etcétera Entonces realmente Un sexólogo Es un profesionista Que se capacita Para atender Esta amplia gama De temáticas En relación Al sexo Algo que es importante Aclarar En cuestión Del sexólogo O de la sexología Es que El hecho De tomar Un curso O un diplomado No te vuelve sexólogo Y es muy importante Si ustedes Acuden Con un profesionista Para recibir Apoyo En temas de sexualidad Averiguar Cuál es la formación Que tienen En materia De sexualidad No es lo mismo Cuando un profesionista Que puede ser un psicólogo Un médico Un maestro Alguien Pues toma Un curso 4, 5, 20 horas Cuando toman Un diplomado 80, 100, 150 horas Que bueno Adquieren herramientas Mas no son sexólogos O si es una persona Que estudió Una licenciatura Estudió una carrera Que tiene una formación Y un perfil Profesional Y se especialista Se especializa Ya sea A través de una Especialización O a través De una maestría O a través De un doctorado Otro elemento Importante A preguntarle Cuando uno Consulta Con un sexólogo Es cuál es Su área De Expertise De especialización Su área De atención En la misma Sexología Así como Encontramos Sexólogos Digo Psicólogos Que están Especializados En niños Psicólogos Que están Especializados En terapia Familiar Psicólogos Que están Especializados En ámbito Laboral Organizacional Empresarial Pues también Los sexólogos Nos podemos Especializar En distintas áreas Hay sexólogos Que están Especializados En materia De relación De pareja Y sexual En la pareja Hay sexólogos Especializados En materia De género Violencia Derechos humanos Entonces Es importante Así como Cuando uno va Con un maestro Por asesorías Pregunta Bueno Si da asesorías De matemáticas De español Química O física Si vas con un médico Si es un médico General O es un médico Especializado En pediatría Gerontología Cirujano plástico Endocrinólogo Neurólogo Lo mismo Si voy con un sexólogo Es importante Preguntar Es importante Preguntar Cuáles son los temas Que maneja O tal vez a la inversa ¿No? Explicarle Al sexólogo Que estas son Las problemáticas Que me están atendiendo Las problemáticas Que estoy yo viviendo Y que si Si él puede o no Dar y brindar Este servicio profesional El servicio profesional Puede ser a través De consultas Por ejemplo Asesorías Consultas individuales Tipo consulta externa Puede ser a través De conferencias De talleres Hay muchas metodologías También para brindar Ese servicio Bueno Cualquier duda Que ustedes tengan Con toda confianza Pregunten aquí En los comentarios Manden un inbox Y pues ya saben Aquí en tu mundo En sexo expresión Vamos a empezar A tener diversas temáticas Nuevas Acerca de la sexualidad Seguimos en contacto Y mucho ánimo ¡Suscríbete al canal!